¿Qué ruido amigos? Hoy les voy a enseñar a comparar, bueno vamos a comparar la Pulser NS200 y la Gixxer CF150 para ver cuál moto comprar, ok? Vamos a comparar primero, esta es una moto carburada que cuesta 54 mil 500 pesos cerrados, bueno, lo vamos a cerrar, la Gixxer cuesta 51 mil 500 pesos que es una diferencia de 3 mil pesos, no es mucha, ok? No es mucha, suponiendo que cueste lo mismo que hay X por 3 mil pesos yo sé que nadie se va a quedar con ganas de una moto, pero bueno vamos a ver en estética es una moto muy muy bonita, pero a mi gusto, me gusta más la Gixxer ahora, esta moto es una moto que tiene 6 velocidades, está enfriada por líquido tiene una velocidad final de entre 145 kilómetros por hora, reales son como 130 a 135 más o menos pero en el velocímetro te puede marcar 145 hasta 150 que es una muy muy buena velocidad demasiado buena velocidad para unas 200, de hecho es la 200 más rápida del segmento más rápida que KTM, yo sé que muchos van a decir, no mames, como en KTM si, es más rápida que KTM, tiene más velocidad final que KTM, la KTM se limita a los 130 kilómetros por hora y si arranca muy rápido, la KTM arranca muy 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 rápido y esta va a batallar para alcanzarse a una KTM pero cuando se la alcance, se la va a dejar, así que si es más rápida que una KTM 200 para los que se preguntaban eso, si es más rápida, pero si te la pones en un segmento por hora la KTM te va a enchilar muy sabrosa, bueno, pesa 145 kilómetros, si, 145 kilogramos, perdón que es lo mismo que tiene la, es el mismo peso que tiene la Suzuki la Suzuki me parece que tiene, tiene 14 caballos de, 14.3 creo, caballos de fuerza y 13.0, no, 13 Nm de torque, que pues aquí están apareciendo los de la 200 que es la verdad, pues es una, es una muy muy buena ventaja para la NC200 en diseño, como ya le dije, pues me gusta más la, la, el de la Suzuki en cuanto a motor, en cuanto a tecnología y todo, tiene más tecnología la, la Pulsar, la verdad, si tiene más velocidad la Pulsar en frenos, las dos traen frenos Vibre para los que no saben, los frenos Vibre son una derivada de Brembo y las dos motos tienen eso eh, pues los dos tienen pues cada una tiene lo suyo pero ya vimos más o menos lo que tiene así lo más importante, la Pulsar NS200 y ahora vamos a checar la Suzuki la Suzuki Gixxer SF150 para checar más o menos en diseño me gusta más esta Gixxer SF2022 la verdad es una moto muy 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 bonita es una moto hermosa y para los que no han visto los demás videos de mi canal me la voy a comprar de hecho voy a ir mañana a recogerla así que sí, vendí mi Pulsar 160 para comprarme esta moto y por qué no me compré la Pulsar NS200 simplemente porque ya tuve la Pulsar ya me gustó, la manejé y si es bonita y si es todo y agarré también una 200 que trae mi amigo pero ahí va la cosa mala de las Pulsar es una moto que cuando se te descomponga del motor si no hay refacciones en existencia te van a tardar en llegar cuatro meses, tres meses, cinco meses a mi amigo le cotizaron la parte que va por aquí así pero de la NS200 la cotizaron que le llegaba en cuatro meses de cuatro a seis meses el puro soporte para el faro principal es muchísimo tiempo la verdad es demasiado tiempo otra cosa negativa de la NS200 es que es una moto carburada y la verdad sí es un poco gastona te anda rindiendo entre 23 kilómetros por litro que es muy poco la verdad te rinde casi igual que una 250 Z un poquito más que una 250 Z y esta motito tiene un arranque de no mames o sea, arranca igual que una Pulsar NS200 a pesar de que trae menos no sé por qué bueno, sí sé el motor trae ese OHC que es un sistema como el Eco Performance de Yamaha para que la moto rinda más en cuanto a desempeño y te rinda más el combustible que es una tecnología patentada por Suzuki y eso es lo que hace que la moto arranque muy rápido arranca igual o un poquito más rápido cualquier cosita que la NS200 obviamente la NS200 sale muy, muy, muy rápido y ya no la alcanzas pero esta moto sale un poquito primero que ella pero obviamente la NS200 se la deja después pero si corres la NS160 con esta Gixxer mi amigo quiero decirte que te va a hacer caquita esta Gixxer a la 160 y yo ya lo calé yo la averigué y por eso lo estoy diciendo en diseño como ya lo dije me gusta más esta de la NS200 lo único que me gusta es que trae más caballos que trae sexta y es enfriada por líquido pero si son un poquito malas lo voy a decir tal cual y si tú tienes una Pulsar discúlpame de verdad no es mi intención pero las Pulsars están saliendo muy malas las Pulsars están están teniendo muchos fallos en el estator en los balancines en el cigüeñal en la biela es una moto que sí pues sí te va no es igual que en Itálica obviamente es mucho más buena con Itálica que con Avento con una moto china pero no es lo mismo que una moto japonesa y aquí va si quieres ahorrar combustible si quieres traer una moto que te va a durar para toda la vida si quieres traer una marca buena que obviamente te va a respaldar por el simple hecho de que es Suzuki y una moto muy hermosa en diseño ahorrativa que los servicios salen muy baratos cómpratela a Gixxel si a ti te interesa pararte en un semáforo y rayarle la madre a todos y luego correr y todas esas cosas cómpratela a NS200 fácil si quieres velocidad y no te interesa estarle metiendo un chingo de dinero cuando se te vaya a descomponer porque va a llegar el punto en el que se te vaya a dañar de algo porque es muy común que una pulsar se dañe entonces cómpratela a Pulsar pero si quieres una moto confiable que sabes que no te va a dejar tirado que no te va a dar lata que no le vas a tener que estar metiendo y metiendo y metiendo dinero y que te va a ahorrar mucha gasolina cómpratela a Gixxel yo es lo que quiero la verdad no me interesa competir con nadie no me interesa correr no me interesa nada de eso yo lo que quería era deshacerme de mi NS160 por una sencilla razón a nivel nacional a menos aquí en México para la NS160 hay muy muy pocas piezas para la NS200 hay un poco más pero tampoco es como que haya en abundancia la NS160 si hay muy pocas piezas es muy limitado el mercado de piezas para una NS160 y yo por eso vendí mi NS160 porque si se me descompone de la piel el ciguñal o balancines o algo así voy a batallar y a quedarme como 3, 4 meses sin moto y prefiero invertir un poquito más y comprarme una Suzuki que yo sé que es una moto que no me va a fallar de nada así que en cuanto a calidad amigos de verdad si tú quieres una moto de buena calidad cómpratela a Suzuki y no te metas en problemas con la pulsa si es muy bonita y es muy rápida y suena bonito y tiene radiador líquido y bla 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 y todo pero sinceramente pagar 54 mil pesos por una moto que te va a fallar porque si te va a fallar y yo sé que me van a salir no es que mi pulsar 200 mi pulsar 200 del 2016 nunca me ha fallado es que las de antes si estaban bien hechas si estaban bien armadas de hecho las pulsar que empezaron a salir más malas son del 2020 al 2022 han salido de la patada son una patada en los huevos son raras no todas pero la mayoría salen con fallas porque yo sé que más de uno me va a poner yo tengo la 2020 2021 y no me ha fallado si te tocó suerte pero la mayoría fallan créemelo de verdad tengo muchos conocidos he estado en motoclubs y la mayoría les ha cambiado estator les ha cambiado bielas les ha cambiado cigüeñal le han cambiado muchas piezas de motor y han tardado en dárselas hay veces que las motos se las dejan en el taller por garantía 5 o 6 meses y la verdad esperarse por eso yo no yo no estoy yo no quiero eso pero bueno amigos esa es mi opinión esa es mi idea eso es lo que yo pienso es lo que yo opino y a mi parecer no vale la pena comprarse una moto que te va a dar lata las únicas pulsars que valen la pena yo prefiero comprar una pulsar de unos 40 mil pesos del 2016 2017 que esas si salen buenas pero ya es 2018 19 20 21 y 22 créanme que ya empezaron a tener un poco de fallas y por qué porque empezaron a vender más y para vender más y ganar más le bajaron la calidad a sus piezas de hecho si tú corres una pulsar del 2016 corre más que una 2022 de verdad así que con eso se los digo todo la pulsar si es buena si es mejor que itálica si pero no es igual que una japonesa no podemos comparar la calidad de una japonesa con una 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 ms 200 de la india que no es mala pero no es como una japonesa pero bueno amigos ya me desvié como dice leoncillo ya saben que en mi opinión importa una mierda pero se las quise compartir así que pues muchas gracias por haber visto el video y esperen pronto el review de mi SF-155 que que ojalá y todo salga bien mañana voy a ir por ella y les voy a abrir el review les voy a dar de cuánto consume de gasolina porque a lo que he estado viendo rinde entre 145 y 150 kilómetros por digo entre 45 y 50 kilómetros por litro gasta menos que una 110 así que bueno amigos gracias por haber visto el video nos vemos en otro video y suscríbanse al canal por favor mayoran muchísimo y ya saben que no 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 sé que saben pero nos vemos en otro video muchas gracias